¡Hey! ¿Qué tal? Muy buenas, aquí Black Hole. Bienvenidos a La Guardilla. Bienvenidos a un nuevo vídeo de esta guía de armas especiales de Borderland 2. En esta ocasión vamos a encargarnos de las armas iridistentes, de las armas serafín del tipo rifle de asalto. ¡A tu rol! Vale, aquí nuestro campo de pruebas particular, el que utilizamos para este tipo de armas. Vale, creo que las tengo ya preparadas. Sí, aquí tengo las tres iridistentes y aquí tengo las tres de serafín. Como siempre, ¿dónde se consiguen las armas iridistentes? Lo normal es que nos las dejen caer los enanos estos que llevan loot, que aparecen cuando abrimos cofres. Ese es el principal sitio donde nos pueden caer. Es un drop rarísimo, suele caer cuando tenemos muchísimo nivel, es decir, de nivel 61 en adelante. Y a veces también nos lo dejan caer los enemigos regordetes. Hay algunas veces, los regordetes por norma general suelen dejar algún legendario, pero a veces dejan iridistentes. Yo os digo, es un drop rarísimo. Vale, tres armas iridistentes. La Bearcat, la primera de todas, que tiene la línea de Me gusta el olor a palomitas por la mañana. Vale, en principio tiene un cargador aumentado, no lo veo yo tampoco que esté tan aumentado, 33 balas. Y se supone que lanzamos como tres granadas por disparo. Parece que en vez de lanzar balas, lanzamos granadas, ya lo hemos visto con otras armas en los vídeos anteriores. Así que vamos a echarle un vistazo. A ver, háblame. Pues sí, lanzamos tres granadas con un retardo bastante interesante de espoleta. Y además, por cada bala o por cada granada perdemos dos balas, es decir, en total son seis balas las que cada vez que disparamos son seis balas. Pero, por lo que he estado viendo, el daño es bastante interesante. Ostras, no está mal, ¿eh? Más tiene zoom y tiene fuego de ráfaga en la mira. ¿Cómo sería el fuego de ráfaga en la mira? ¡Buah, chaval! Vale, lanzaríamos nueve granadas. Y serían dieciocho balas. ¡Pup! Bueno, mía, ¿cómo nos dejan? Nos dejarían temblando. Perfecto. Vale, luego tendríamos la beca. Dispárrales en la cara dos veces. Una Jacobs, otra Jacobs. Dije en el primer vídeo de rifles de asalto que era muy raro encontrar rifles de asalto Jacobs. Vale, este es el tercero que yo haya visto, que me haya fijado. Vale. En principio, tiene la habilidad especial, que es un disparo lento y luego se divide en cuatro más rápidos. Así que vamos a comprobarlo. Como siempre, que lo podamos ver bien. Sí. Ahí se ve. Yo lo veo que se divide en tres, no en cuatro. No sé, vosotros. Yo veo tres balas, no veo cuatro. Tengo que corregir las notas. Sí. Sale una bala lenta y luego cuando se divide, coge velocidad. ¿Vale? Pero se divide en tres, no en cuatro. Vale. Luego tenemos, o por último, en este tipo de armas, tenemos la Sauvar, que es fuego sorpresa. Siempre es incendiaria. Aumenta la precisión. Aumenta la precisión, tiene un 74% de precisión. No, tampoco es para volverse loco. Y creo que también es otro disparo que se divide. Vamos a ver. En vez de separarse en tres en horizontal, aquí hace como una especie de círculo. Arriba, abajo a la derecha y abajo a la izquierda. Bueno, vale. No, tampoco. Se divide en tres en 360 grados. Coge tres ángulos. Muy de área. Y explota a corta distancia. Es decir, porque si os fijáis, no golpea en la pared. Bien. Vale. Explota. Más o menos ha explotado aquí. Pero la bala no iba aquí. Eso sí, el daño de área es bastante enorme. Joder. Es que hay algunas rifles de asalto que parecen más bien como granadas. Tiramos la granada y hacemos un daño tremendísimo. El daño en radio. Vale. Cambiamos de armas. Vamos a ir a por la... Led Storm. La Seeker y la Serafín. Vale. Como siempre, armas iridescentes. ¿Dónde se consiguen las armas iridescentes? Se consiguen todas en los DLCs, pero solamente en un DLC. Y siempre hay dos formas de conseguirlo. Es o eliminando a alguno de los jefes como drop raro en uno de los jefes secretos de ese DLC. O en la tienda de... Comprándola mediante los cristales de Serafín, que se consiguen eliminando a esos bichos. ¿Vale? Se consiguen en la tienda del DLC correspondiente. Concretamente, el Led Storm, que es la tormenta de plomo. Sería la traducción. Sería en los bosses del DLC3, del de Hammerlock, o en la tienda que hay. Así que, este... Vaya. Tiene una línea que se llama Kegusirinin. Aumenta la cadencia, aumenta el cargador, aumenta el daño crítico. Aumenta el daño crítico. Eso no lo veo yo que me salga aquí el daño crítico. Bueno, claro. También me ha salido de Slag. Así que, igual, pues, no es... No se nota mucho. La cadencia de fuego está bastante alta, es cierto. Y el cargador... 60 de cargador, sí. Hasta ahí, correcto. Y parece ser que los disparos van en arco y se dividen en tres. Así que, vamos a comprobarlo en un segundín. De hecho, solamente viendo el arma, ya veo que la boca es de estas de tres, así que probablemente sí. Sí. Vale. Tiene... Tiene una caída, tiene un arco bastante pronunciado. Vale. No sé. Pues darle una utilidad detrás de un parapeto. Podemos esconder. ¿Eh? Podemos esconder aquí. Sí. Bueno. No es mi arma preferida. Vamos a dejarlo así. Por muy ser afín que sea de todo lo que tú quieras. Vale. La siguiente sería la Stabbing Seeker. ¿Dónde la podemos conseguir? Esta sería contra los jefes del DLC 4, el de Tina Chiquitina, o en la tienda Serafín. ¿Vale? De Flame Rock Refuge. Ok. O si es justo. Es la línea especial que tiene. Y básicamente tiene un aumento de la precisión. Bueno, un aumento del daño y una bajada de la cadencia de fuego. Que la cadencia es de 1,3. La madre que lo parió. Pero, como podéis ver, el aumento del daño es bestial. 683.000. Lo que no tengo muy claro es qué tipo de disparo hace. Así que vamos a comprobarlo. Vale. Parece que sale lento y después va más rápido. Sí. ¿Lo veis? Hay como dos velocidades. Sale. Ahí, ahí. Se rompe. Es como que coge... Es como si lanzara... Creo que lanzamos un cohete. De hecho, por eso hace tanto daño. Porque lo que hacemos es lanzar un cohete. ¿Lo veis? Y dos balas por disparo. Está bastante bien. Esta sí me ha gustado más. Daño explosivo adicional. 50%. Esta es la línea que nos ha caído a nosotros. La stabbing. 50% de daño cuerpo a cuerpo. Vale. Por último, tenemos el serafín. La serafín. Sagrado, sagrado, sangrado. Esta se consigue en el DLC 1. Ya sabéis, con los jefes del primer DLC o en la tienda que hay en Oasis. Vale. Siempre sale incendiaria. El daño está aumentado. 187.000. Para ser de fuego, está un pelín aumentado. Disminuye la velocidad de la bala. Qué sorpresa. Y aumenta el retroceso. ¿Y ya está? No tengo más notas. Sí, que baja el tiempo de recarga. ¿Y por qué es tan especial, entonces? ¿O por qué es serafín el arma? Vale. Tiene fuego de ráfaga en la mira. Vale, en la mirilla lanzamos de 3 en 3. La vieja usanza. Balas bastante grandes. No veo el Splash Damas. A ver si lo puedo ver aquí. No tiene Splash Damas ninguno. Zoom, tal. Hombre, la verdad es que recuerda bastante un rifle de asalto del primer Borderlands. Ya sabéis que soy un fanático de ellos. De los Hyperion. De los que molaban. De los que estaban en blanco y negro. O sea, de los en rojo y negro. Es Hyperion clásico. Pero bueno, vale. Es un arma curiosilla para poder manejarla. Vale, pues... Ya está. Las 3 armas iridescentes. La Birkat, la P.E.K.K.A. y la Sauvar. Y las 3 serafín. La Ledstore, la Seeker y la Seraphine. También he dicho dónde estaban. Señores, todo completo. Vale, lo dejamos aquí. En el próximo vídeo empezaremos con... Bueno, ya empezaremos con las armas que hacen pupa de verdad. Es decir, escopetas, rifle de franco o lanzacohetes. Supongo que empezaré por las escopetas. No sé. O por los rifle de franco. No sé. Supongo que por las escopetas. No sé. Por ahí mismo. Iremos. Así que, lo he dicho. Y como siempre, espero que os haya gustado el vídeo. Espero que os esté siendo de utilidad. Por lo menos para ver estas armas muy poco comunes. O si habéis visto alguna que no teníais en vuestra colección. Y os he podido ayudar en deciros cómo encontrarla. Lo he dicho en varios vídeos. Lo voy a decir en muchos más. Si tenéis alguna información extra, dejadlo en los comentarios. Ya no solo para mí. Sino para cualquier persona que pueda ver el vídeo. Y pueda complementar la información que yo doy aquí. Con otra que podáis dar vosotros. De acuerdo. Que es la mejor forma de aprender. Compartiendo información. Y, lo he dicho. Si queréis, nos vemos en el próximo. Un saludo.